...que se vea que hay muchas mujeres en la cocina, porque hay gente que piensa que no, bueno, que hay más chicos, pues no, también hay muchas mujeres, y muy buenas. Cuando un hombre sale cocinero o tal, no sé qué, parece que se le da más bombo que una mujer cocine bien. La culpa es nuestra, de no darnos tanto valor, le damos más valor a las cosas que hace un hombre. Las mujeres somos un poco machistas ahí. Jolín, pues mujeres también hay muchas, hay mujeres muy buenas, y ¿por qué no se nos ve? Tenemos que decir, no, aquí también estoy yo, y tengo que poner el punto sobre la I.